Ya cha iguasita, yuyari kuni Ya cha iguasita, yuyari kuni Urpichakuna huya yamuwan Unchainikita yuyari kuspa Urpichakuna huya yamuwan Unchainikita yuyari kuspa Señales jurados, directoras, profesores, público en general, muy buenos días Mi nombre es José Miguel Guamari, Guamari Soy del grado de sexto A Hoy día, en este momento, indicaré una policía linda Para mi escuela querida, que cumple 12 años Cada año, cumple un año, recordando su aniversario Cada año, celebramos con canto, poesía, muchas festividades Y hoy día, es un gran momento Para hacer esta linda poesía Para la escuelita Como título llega Eres la velita del saber Y comienza así Eres la velita del saber ¡Escuelita! El sol nace rayante en los Andes Y comienza así Y comienza así Que tantas cosas hicieron Leer, estudiar y escribir Ahora Con mucho cariño y amor Te voy a dibujar Para pintar lo que te voy a dedicar Cada mañana, con el sol naciente Cada día sin cesar Un corazón por tu aniversario Mi querida espelita Que siempre te añoro Eres la velita del saber Eres siempre primaveral Como un manto prolan Un gran destino me tiene en mi escuelita Al estudiar, pienso Empiezo a saber el mundo y su razón Escuelita Eres la velita del saber En mi escuelita, tengo un destino seguro Madre, si algún día pregunta por mí, responde sin tabucos Ahí está mi hijo, estudiando con valentía, estudia Yache iwasi Urpichakuna Hina kutukunki Treu yachakuna Hina takikunki Surpuy Tika Hina Yanjarishanki Monaco Yache Yache Yahuasiyai Francisco Bolonés Yervantes Gracias ¡Bravo! 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 Muy bien Gracias 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 Al estudiante José Mitguerra Él es conocido Más popularmente Como El popular Yanahuara El popular El popular El popular Gracias.